Amor entre bambalinas. Nace el verso del alumen, nace el alumen del verso. La inspiración va empujando por detrás al sentimiento. Y así los dos de la mano doblegan el recio acero de la armadura que llevo. Vida y sueños van unidos, como fieles compañeros. La boca se frunce al verlo, el ojo se contrae incierto y la piel se va tensando, viendo tamaño desprecio. La injusticia se derrama, ardiente bola de fuego que abrasa mentes y cuerpos. Mente y cuerpos se disocian. No va la vida a su encuentro. Nace el sabio como un ave que volará entre los vientos. Sabio y viento vuelan lejos donde alcance el pensamiento. Aletean aves y sabios, a cien hóspitos secretos buscando travesías nuevas. Aves sabios y sus vientos, unido el saber al tiempo. De la espada suspendida de ladinos argumentos no sólo sesga la carne, cercena vida y derechos, se abate sobre la herrumbre donde nace y vive el hambre y secciona dignidades con mandobles de desprecio, empuñada por los necios. Verso y lumen en concierto afinan los instrumentos, mantengues granando las notas como pétalos que el viento arrebata de los sueños y perfumadas se posan sobre pestilentes huertos incansables. Verso y pétalo riman con viento y con tiempo. Palabras como cuchillos, como verdugos miradas, sentimientos como reos, caranzos son sus derechos, ajusticiados de un tajo de la maldad prisioneros. Palabras como huracanes que arrasan tierras y sueños con la voz de quienes sacian con los demás sus estómagos. Verso y lumen declarando ante los jueces del tiempo amor entre bambalinas, esperando su libreto. Palabras como huracanes que arrebata de los sueños con la voz de los sueños con la voz de los sueños.